Esta segunda película tiene mucho mejor puntaje que su antecesora, veamos por qué. Bienvenidos al resumen con spoilers de Suicide Squad. La película empieza con Sabant, o por favor era un pájaro, en fin, siendo reclutado por Waller y presentándoselo a su nuevo jefe y a su nuevo equipo, y ellos son el Coronel Boomerang, Black Ward, Mongal, Jabalina, T.D.K., esta especie de comadreja y claro, Harley Quinn, que llegó tarde porque estaba haciendo el 2. Nuestro equipo se subió a un helicóptero y se van a su nueva misión, mientras Boomerang le hace ojito a ese Sabant, y todos tratan de adivinar qué animal es la comadreja, bueno, nosotros ya sabemos qué animal es. Al llegar al lugar, saltan al agua, pero el primer contratiempo es que nuestra comadreja no sabe nadar y muere. El resto llega a la orilla y Black Ward se pone a llamar la atención y ¡toma! ¡Headshot! ¡Nuestro equipo entra en acción! T.D.K. separa los brazos de su cuerpo y esta chica se va contra el helicóptero que elimina a alguno de los enemigos y al Boomerang, uno a uno van cayendo, nuestros amigos y Sabant huye. Eso hace que por desobedecer, Waller lo elimine. Del otro lado de la isla hay otro equipo liderado por Bluespot, pero antes devolvámonos tres días. El día en que reclutaron a Bluespot, él está en la cárcel por mandar a Superman a una UCI al dispararle con una bala de kriptonita. Al principio él no quiere, pero Waller lo chantajea porque su hija cometió un delito y si él no ayuda la van a juzgar como una adulta y la pena será aún más larga. No le queda de otra que aceptar. Waller le presenta a su equipo. John Cena como Peacemaker, luego King Shark, un tiburón que también sabe hablar, luego conocemos a Ratcacher, es como una pirata pero sin loro, tiene una rata, controla ratas, en fin. Y el último es Abner Quill, que tira lunares de colores. Su misión sigue sin aceptarla, bueno es broma, no tienen de otra, tienen que aceptarla. Es ir a Corto Maltis, gobernado por la familia de mi madre, Los Herrera. Por si no lo saben me llamo Alejandro Solán Herrera. Pero allí el general Silvio Luna junto con su general hicieron un golpe de estado y ahorcaron a Los Herrera, por favor. Bueno, en fin, deben ir a Juttenheim, donde se lleva a cabo el proyecto Starfish, de origen alienígena y en manos de estos gobernantes es peligroso. La misión es infiltrarse en la isla y eliminar todo rastro del proyecto. Gribbs o el pensador es el jefe del proyecto, para saber más, pues deben ubicarlo. Ahora que ya conocen al equipo, volvamos a la noche del operativo. El segundo equipo se infiltra mientras que Harley escapa y se encuentra con Jabalina, moribundo. Él le hereda a su Jabalina y ella lo va a besar. El caso es que es atrapada, al igual que nuestro coronel. El equipo decide acampar en la selva, pero King Shark trata de comerse a la chica y BlueSpot lo detiene. El tiburusín dice que tiene hambre y la chica que domina las ratas llama a algunas para que se las coma y resulta que BlueSpot les tiene miedo. Ella las espanta de nuevo y el equipo hace las fases. ¿Por qué no se pone algo de ropa? La misión cambia. Primero deben rescatar a Harley y el coronel, así que van donde los tienen y reducen a los enemigos. Dale like al video si te está gustando para que más personas puedan verlo. Resulta que el coronel estaba en un campamento de la resistencia contra el gobierno. Eliminaron a todos los que podían ayudarlos. Y la líder obviamente no lo toma muy bien, pero es tanto el deseo de venganza que ella tiene que le da igual y se une al equipo. Pero antes, ¿qué es el proyecto Starfish? Es una estrella de mar que se multiplica y toma a los humanos junto con sus conciencias, los controla. La estrella se vuelve más grande y más poderosa con cada humano controlado. Esta estrella es controlada por el pensador, así llamaremos a Gribbs. Harley Quinn, quien sí fue capturada por el ejército, es llevada donde el presidente que está tomando un baño, quien la trata muy bien. Y como Harley tiene antecedentes de enamorarse de psicópatas, esta no es la excepción. Y el presidente le pide matrimonio solo para tener más carisma con el pueblo y ella acepta. Pero tienen su luna de miel antes de casarse. Pero como si fuera una mantis religiosa después del... Sexo, sexo, sexo. Lo mata y es atrapada. El general asume como un nuevo presidente, mientras nuestros amigos se infiltran en la ciudad en busca del pensador y llegan a un lugar de la vida alegre, ustedes ya saben cuál, donde lo encuentran. Pero no tardan en llegar al ejército, así que lo sacan por la puerta de atrás. Mientras el resto distrae al ejército y también son capturados. Pero no por mucho tiempo. A ver, a ver, un tipo mandó a la UCI a Superman y el otro a John Cena. ¿Qué esperaban? Ellos quieren ir por Harley, que está siendo torturada por el general. Él sale y Harley... Harley es Harley. ¿Qué esperaban? La chica se abre paso por todo el palacio presidencial y uno por uno por uno por uno se deshace de los militares. La chica sola se baja a medio batallón con la jabalina que le heredaron y se sube a un taxi donde ve a los chicos que iban a rescatarla y va a verlos prácticamente para humillarlos. Pero tenemos un momento emotivo y ella conoce al resto de la banda. Ahora sí, con todo el equipo junto, nos vamos para el laboratorio, donde serán guiados por el pensador. De las cámaras se encarga la chica que controla a las ratas. Y tenemos la típica escena del equipo caminando en cámara lenta. Uno a uno combaten con los guardias en unas escenas que no puedo mostrar por respeto a ustedes. Miento, sé que ustedes amarían ver estas escenas, pero YouTube es todo delicado y no le gustan esas escenas. Es más, esta película tiene clasificación R, debería tenerlo. El caso es que logran entrar y empiezan a colocar explosivos por todo el laboratorio y el general también va en camino. Todos en el palacio presidencial se van, lo dejan solo y la tropa guerrillera entra. En el laboratorio vemos a todos los humanos que domina Starfish. La estrella puede comunicarse a través de esos humanos y dice que el pensador la ha tenido secuestrada. Allí, el pensador nos dice que en realidad fueron los estadounidenses quienes encontraron la estrella en el espacio y la llevaron a la isla para poder hacer experimentos con ella y quieren destruir toda pista de su participación. El coronel se pone del lado del pensador y quiere mostrar toda la prensa, pero Peacemaker no quiere dejarlo. Antes de que pase algo, el techo se cae sobre ellos. La estrella de mar se libera y elimina al pensador, mientras Peacemaker y el coronel pelean por el disco duro que contiene toda la información del proyecto y se arma una pelea. Pero el tal pacificador de pacifista solo tiene el nombre y nuestro coronel fallece. Adiós coronel, te vamos a recordar. O no, no sé, en fin. La chica toma el disco duro y Peacemaker va tras ella y está a punto de eliminarla. Pero, 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 antes vamos con el otro equipo. Ellos pusieron los explosivos y al tratar de deshacerse de unos militares, los activan antes de tiempo y donde precisamente no era. Es por eso que se libera la estrella. Algunos caen sobre la torre, le disparan a Tiburoncín, pero no le hacen ni cosquillas. Luego, la torre cae, pero Bloodspot logra caer de pie. La estructura está muy débil y cae piso tras piso tras piso, hasta que Bloodspot queda frente a frente con Peacemaker, quien ve lo que sucede. Se disparan al tiempo, pero la bala de Bloodspot es mejor. Adiós, Peacemaker, te recordaremos por no hacerle honor a tu nombre. En fin, más ejércitos llega al laboratorio, pero la bestia se ha liberado. La atacan, pero ella se multiplica y toma a cada uno de los militares, volviéndose aún más fuerte. Solo viven nuestros amigos. Mientras tanto, en el palacio, los guerrilleros toman el poder del pueblo. El resto de los militares ahora es controlado por la estrella. Ella va haciendo un desmadre y tomando a más ciudadanos. Waller les dice que se vayan, que la misión ya está hecha, porque ya se encargaron de borrar todo supuestamente. El equipo no quiere esto y Waller, por desobedecerla, les estallará un dispositivo que tienen en el cuello, pero antes de que eso pase, la noquean y el equipo en la base les ayuda. Nuestros amigos no son tan villanos y quieren salvar la vida de los habitantes y se van con toda contra la estrella en una batalla épica. Y así nuestro equipo gana la batalla. Colton Maltese tendrá lecciones después de 90 años. Solo vive en Blue Spot, Harley y el tiburoncí y la que controla ratones, que se llama Red Cacher. Ah, y pues su ratoncito Sebastián. En la escena poscréditos vemos que la comadreja sobrevivió también. En la segunda escena poscréditos vemos que Peacemaker también sobrevivió y fue rescatado. Mi nombre es Alejandro Solanz, suscríbete al canal de los cinefanáticos, déjame saber si en realidad esta peli es mejor que la primera y nos vemos en el próximo resumen.